La Sociedad de Médicos de Atención Primaria, SEMERGEN, y en concreto el Grupo de Trabajo de Respiratorio, en su proyección en la sociedad civil, sigue aumentando su presencia y vinculación con ella a lo largo de estos años. En sus Jornadas Científicas Nacionales de Respiratorio, el Grupo de Trabajo viene desarrollando las actividades para la comunidad. Ha sido el caso de las octavas Jornadas Nacionales de Respiratorio SEMERGEN, celebradas en nuestro municipio e inauguradas por la Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Torremolinos, Maribel Tocón. Así que solo me queda desearos que tengáis una provechosa jornada. Auguro que va a salir el sol mañana, que vais a disfrutar de nuestro sol, de la calidez de nuestra ciudad, de nuestra gente, de nuestra gastronomía. Así que bienvenidos a Torremolinos y muchas gracias por elegir Torremolinos para estas jornadas. Minutos antes de la inauguración oficial, tenía lugar la conferencia inaugural, polvos de momia y otros medicamentos singulares, las mil y una maneras de ejercer el oficio de sanar en la Sala Alcazaba del Hotel Sol Príncipe, a cargo del ponente doctor Eulogio Rodríguez Becerra, historiador jefe de la sección de neumología del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Somos un grupo de trabajo distribuido por toda España y además en todas las comunidades autónomas tenemos algún miembro, somos todos médicos de atención primaria, como he dicho antes. Y entonces una vez al año, desde hace ocho, organizamos esta jornada. Vienen compañeros nuestros para formarse en las patologías más frecuentes del aparato respiratorio. Para nosotros Torremolinos reúne unas condiciones especiales en el sentido de que está muy cerca de Málaga, está muy bien comunicado, teniendo en cuenta que viene gente de toda España, tanto es una de las cosas que tenemos en cuenta cuando hacemos una de estas jornadas. La facilidad para que llegue la gente de cualquier sitio, tanto el AVE como el aeropuerto, facilita enormemente que podamos realizar este tipo de eventos.